Tome atención a lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 28, 18 en adelante Toda potestad, poder, me es dado en el cielo y en la tierra Jesús vino a solucionar el problema entre el hombre y Dios El hombre se había revelado contra Dios El hombre estaba separado de Dios El hombre había quebrantado la ley El hombre estaba expuesto a una eternidad separado de Dios y al infierno cuando muera Porque esas fueron las consecuencias de alejarse de Dios Pero Jesús vive, muere en una cruz para hacernos justicia Presentarnos delante de Dios sin culpa, diga si no es extraordinario Hay una autoridad delegada a los hombres que amamos, que creemos y que estamos dispuestos a ir Esto de alguna manera, para muchos es locura, ¿cómo? ¿Cómo es eso que el poder de Dios pueda estar a través de un hombre? Sí, el poder fue delegado, excepto si tú no lo amas, no le crees, ni estás dispuesto a ir por los más necesitados Pero si estás dispuesto, tenlo por seguro Que así como pasó con mi vida Un hombre que salió del anonimato, de las drogas, del alcohol Y ahora soy un apóstol de Jesucristo Y ahora me siguen los milagros y las señales Es que de eso se trata el mensaje de la cruz De amor, de perdón, de libertad, de nuevas oportunidades Y de empoderarte para que tu vida sea útil Y tenga una razón de ser Es tiempo de creer Es tiempo de disponerse a servir a Dios Es tiempo más bien de decirle, Señor, si pudiste hacer esa obra con ese hombre Si pudiste hacer esa obra con los apóstoles de antaño Aquí está mi vida Porque no solamente Dios quiere hacerte un milagro Para que te beneficies, envejezcas y te mueras No, 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 no Los milagros son para que la gente se asombre y diga ¡Wow! Jesús está vivo Y míralo a quien está usando Y míralo a quien está haciendo a través de ese hombre Sin importar si tú tienes un trasfondo diferente al mío Dios lo va a usar La pregunta es ¿Amas a Dios? ¿Le crees? ¿Estás dispuesto a ir por el más necesitado? Requisitos fundamentales Y el poder de Dios vendrá sobre ti Para que seas testigo De que Dios es más que religión Es vida Te dejo con estas imágenes poderosas Que hablan por sí solas De lo que Dios está haciendo En estos tiempos Apóstol, este milagro de sanidad es poderoso La hermana Loren nos cuenta Que aproximadamente en el año 2017 A mediados de abril Los médicos le detectan hipertiroides Provocando en ella Que ella baje de peso demasiado Es así como los médicos Empiezan a darle una receta Haciendo una negligencia médica Dándole en exceso Un yodo radiactivo Provocando en ella otra enfermedad Llamada hipotiroidismo Haciendo que esta enfermedad en ella Provoque dolor en el cuerpo Y que las glándulas tiroideas Se eliminen Y eso hacía que ella ya Vaya perdiendo la voz poco a poco No solo eso Sino que entra en depresión La familia se aflige Se preocupa Y la madre junto a ella Vienen a un servicio Porque ellas ya venían congregando en la iglesia Y venían pactando Venían creyéndole al Señor Y en un servicio La fe en Cristo Jesús Es tan grande Que ella vuelve a pactar Una cantidad mayor Por su sanidad Por la sanidad de la hija Y el Señor responde esta oración Para la gloria de Dios Ellos van a los médicos A hacerle un electrocardiograma Y el médico queda sorprendido El médico le dice Su hija está completamente sana La enfermedad se fue La enfermedad por completo se ha ido La voz ha vuelto El dolor se fue Para la gloria de Dios En realidad Fueron tres cosas Las que Dios me sanó Yo venía orando Desde hace tres años Ya van a cumplir tres años Por la tiroides Vine aquí Usted oró Parecía que todo estaba tranquilo Pero volvió Después de eso El doctor por primera vez Me había dicho Que me haga un análisis urgente Del hígado Y de lo que es los riñones Porque él tenía miedo Que tenga cáncer de tiroides Y de paso Descubrió Con un electrocardiograma Que tenía posible HBI Hipertensión articular Que es una inflamación En mi cartílago Para que mi corazón Bombee mejor Entonces Después de eso Pacta Mi mamá Yo sigo orando Yo dentro de mí Sabía que en realidad No era eso Yo sabía dentro de mí Reconocía que en realidad Era algo espiritual Porque andaba últimamente Estresada Entonces Después de toda esa semana De oración De cada vez Más relación Con el Espíritu Santo Principalmente Vuelvo Para hacerme un ecocardiograma Y mientras el doctor Me hace el ecocardiograma Mi mamá pregunta ¿Cómo está mi hija? ¿Cómo está su corazón? Entonces el doctor dice ¿Cómo es posible Que en el electrocardiograma Salga que tiene eso? Si su corazón Tiene el tamaño perfecto Sus latidos perfectos Y la posición está perfecta Declaro en el nombre de Jesús Que esa maldición No vuelve más La sangre de Cristo Tiene poder Te declaro consagrada Para el Señor A mí me detectaron Que yo tenía insuficiencia renal En los dos riñones Y mi doctor me dijo Que me iban a cambiar el riñón O que lo iba a perder Y yo empecé A sentirme mal Le pedí al Señor Que me ayude Que me dé un milagro Empecé a leer la Biblia Empecé a orar Y el Señor Menos de un mes Me cambió todo el pronóstico De los análisis Y me sanó Y ahora soy muy agradecido Viniste aquí para oración Claro Y fuiste a hacerte los análisis ¿Qué te dijo el médico? Cuando leímos los análisis Los últimos El médico Los miraba y los miraba Y se asombraba Y se asombraba Y me dijo Que esto era increíble Que él nunca había visto algo así Nunca he visto algo así Te dijo Nunca había visto algo así Sano Sano Hay alguien que tiene que adorar al rey El médico quedó asombrado Nunca he visto algo así Alguien que tiene que adorar al rey Jesús ¡Gracias! ¡Gracias!